Algo mío que mucha gente quizás no sepa es que uso lentes, muchas veces traigo de contacto pero también estoy un poco ciego. Colecciono, sí me encantan las fotografías, me gusta mucho hacerlas y comprar fotos y guardarlas y tener ahí un paquetito hecho. Sí, tengo muchas manías, estoy un poco loco, pero yo creo que la más fuerte que tengo es la perfección, soy bastante meticuloso con el orden en mi casa, con la limpieza en mi casa, conmigo, soy muy preciso y si yo me imaginé ya algo en mi cabeza es difícil cambiar esas cosas. Soy bastante afortunado, creo que desde pequeño todo lo llamo y siempre he tenido claro lo que quiero y las cosas han ido ocurriendo. De repente, no cuando uno quiere, pero al año te das cuenta y dices, wow, fue algo de lo que yo estuve pidiendo o anhelando tanto tiempo. Yo creo que el que más se me ha cumplido pues es mi profesión, que después de tres años y medio de estar estudiando, de estar buscando, de estar, trabaje y trabaje muy duro, llegó una buena oportunidad y gracias a eso no he parado de trabajar desde ese día. Otra cosa que quiero que se me cumpla es pues nada, seguir viajando por el mundo, seguir trabajando en otros lados y seguir aprendiendo.